Dime, ¿cómo hago para verte? Pues no paro de pensarte No te saco de mi mente Dime, si te pregunto qué sientes Porque inmediatamente Te pones titubeante Por lo que vi en tu expresión, en tu habitación Ese momento pa' ti más fue una explosión No quieres otro porque sabes que yo soy su mejor opción En otras vidas creo que yo y tú Porque cuando lo hacemos me invaden los déjà vu A veces la mire y parece que está ausente Le pregunto si está bien y solo me asiente Tal vez tiene miedo de decirme de frente Todos esos pensamientos que recorren su mente Dime, ¿cómo hago para verte? Pues no paro de pensarte No te saco de mi mente Dime, si te pregunto qué sientes Porque inmediatamente Te pones titubeante Me curva la espalda, parece el logo movistar Voy a darte el 100 pa' perder tiempo, no voy a estar Tenemos un par de videos donde es la brota Está ella toda una moviestar Tengo un pasado que le pesará Por eso dice que tiene miedo al que pasará Aún así mi nombre siempre está Bien arriba de los primeros dentro de su chat Y sé que está pasando, nos estamos calentando Y al final sé que vamos a acabar sudando dentro de tu habitación Yeah, dentro de tu habitación Yeah Y otras me están hablando pero de ellas estoy pasando Porque ahora mismo estoy pensando solo en ti, bebé Yeah Solo en ti, bebé Yeah Dime, ¿cómo hago para verte? Pues no paro de pensarte No te saco de mi mente Yeah Dime, si te pregunto qué sientes Porque inmediatamente Te pones titubeante Yeah Yeah Dime, si te pregunto qué sientes